Don Daniel López Casarín, que dice que hoy me escandalizaré. Es que no sabes lo que acabo de escuchar, porque en verdad que cuando uno va en la red buscando información, pues a veces te mofas de la que te encuentras, ¿no? Ah, sí, hay una que es muy imbécil de información. ¿Qué encontraste? Pues, ¿quieres escuchar? Mejor la escuchamos y tú mismo me dices qué opinas. A ver, vamos con esto. Está claro con todos los deportistas que no hay permisos. En el momento de solicitar su permiso para entrar al reality, pues es baja total de todo. Baja de beca, baja de seguro de gastos médicos, baja de equipo disciplinario. Y en el supuesto caso de que una vez acabado su compromiso, quisiera regresar, pues va a empezar de cero. Y muchos atletas saliendo de ahí, pues eran ya candidatos a operaciones de carácter quirúrgico, urgente y derivado pues de un exceso de desgaste dentro de lo que es una producción de televisión, porque no tiene nada, no tiene nada de real y no tiene nada deportivo. Pero no de ahorita. Oye, ya tiene información que no tenemos aquí, porque operaron a todos, ¿no? Lo que estoy entendiendo, todos van a cirugías y quién sabe qué. Todos. No, en exacto, no es cierto, ¿eh? No es cierto. No sé. Pero, pero Ana Gabriela, tú viviste de las becas, madre santa, ¿cómo cancelas a la gente? Si lo que están haciendo es para tragar. Tragar es alimentar tu cuerpo diario tres veces al día, no es pecado. Ah, pero espérame, ellos ganaban, normalmente estos atletas que estaban aquí, tenían una beca en su momento entre 30 y 50 mil pesos, dependiendo en qué deporte estabas, disciplina y avances, ¿no? Y el avance. Hoy, hoy, su beca es de 10 mil pesos. Y Ana Guevara dice que ella no tiene por qué estar regalando becas, que no es manutención. Pero si a mí vio de las becas. ¿Cómo ves? Pero, no manches, yo aprendí a leer y hay alguien que no sabe leer, le enseñó a leer. Cuando yo aprendí, alguien tuvo la caridad conmigo. ¿Cómo? ¿Les quitaron las becas? Les quitaron las becas. Más de 270 atletas en su momento, hace dos años. Hoy, apenas 100 atletas. Y lo que te iba a decir, les exigen que estén en los primeros 16 lugares, cuando no tienen ni siquiera dónde entrenar. Porque las instalaciones no son adecuadas. ¿Te acuerdas del caso que también habíamos platicado que tienen que pagar su propio seguro? No puede ser. Ah, les vamos a quitar el seguro. Ah, pero ustedes lo pagaban, entonces. No, a ver, pregunta, Ana Gabriela Guevara. Lo de Exatlón, estás declarando cosas bien curiosas que yo no sabía. Me preocupa, no las operaciones que dices. Me preocupa, porque creo que traes una investigación, ¿no? Algo ahí, falta una lana, como 300 millones o algo así. Te quedaste corto, y muy corto, ¿eh? 370 millones de pesos, la unidad de... Ah, ya, ya es 370 millones. ¿Pero sí lo andan investigando eso? Sí, porque resulta que durante este mandato que ha tenido el frente de la CONADE, pues no saben qué está pasando con ese dinero. Y también resulta que hay otras investigaciones abiertas, porque adjudicaciones directas en donde se da la comida, y que debería de haber sido, pues, una selección de a ver quién podía proporcionar los mejores alimentos, y resulta que hubo adjudicación directa. Directa, o sea, que es cuando se la das a los cuates, dicen por ahí. Pero eso me preocupa, pero ella vivió de becas. Y me caía bien, ¿eh? Yo la apoyé mucho tiempo porque la veía como una mujer de esas que va por todo, y hoy sí fue por todo. Sí, claro, pero por todo el maletín. No sé, no sé, no sé. Pero no ha pasado, me molesta que digan mentiras. Ya estoy harto de las mentiras de la gente que está en la polaca. Usted también, ¿verdad? Ya estamos hartos. Pero la verdad que sí me indigna mucho. No ha pasado lo de Xatron, y los que vienen aquí, vienen a muchos de ellos a buscar algo para pagar, escuchado, estudios, bodas, mantener la casa, y poder hacer otras cosas en su vida porque no les alcanza con lo que tienen. Y menos si tenían una beca de 50 y te dan hora 10, pues no se extrañen ustedes si un día se los encuentran de franeleros. Nada más, insisto, los jóvenes, se les apoya a jóvenes en el deporte, en cuanto se vuelven viejos, que en el deporte estamos hablando de 20 y tantos años, ya no tienen la elasticidad de un chaval. A los 13 años las gimnastas hacen maravillas, y es cuando las mandan a competir. A los 25 ya no hacen esas cosas. Es cuando hay que apoyarlos con dinero, porque si no van a tener que salir a trabajar para comer. Por eso son las becas, para que no tengan que trabajar. Y se dediquen el tiempo completo a eso. Pues mira, no es mi área el deporte, a mí no me consta lo de las becas, creo fielmente lo que tú me estás diciendo, y entiendo por qué los deportistas están tan enojados. Yo decía, a lo mejor amanecieron de malas. No, y luego podrán decir que es un reality, es una competencia deportiva, porque tienen que estar entrenándose constantemente, y es una manera en la que dicen, pues aquí me dan entre 5 mil y 10 mil pesos, allá puedo ir por un gran premio de una cantidad espectacular, y además me mantengo en activo, y me van a dar un lugar donde entrenar. En la torre. Mire, y sí es una competencia, porque si el señor y un servidor nos inscriben ahí, nos van a regresar la primera semana, ahora sí, como dice Ana Guevara, para cirugía, para que nos reconstruyan, y con el hocico más roto que el caballo este. Claro, totalmente de acuerdo, porque sí son atletas los que se tienen, pero bueno. Wow, yo he estrechado la mano de todos los que han ganado exatlones y demás, y se siente la fibra y el gusto por haber ganado y el esfuerzo que hicieron. No tendrían que hacerlo si tuvieran beca. Lo siento, Ana Guevara, voy a públicamente retirar mi admiración y respeto hacia... Yo siempre te apoyé, y siempre hablé maravillas de hoy aquí. Pero ahorita lo de la lana, la lana, los jóvenes que a ti te apoyaron, ¿por qué no repetir la receta? ¿O no te dejan repartir la lana? ¿La ocupan para otra cosa? No sé, no me hagas pensar cosas malas. La caída de un ídolo. Podríamos llamar el final del programa hoy así. Totalmente de acuerdo. Me encantaban sus ganas de hacer las cosas. Cuando era atleta. Pero hay una cosa, y esto va a quien te nombró. No todos los médicos pueden ser secretarios de salud. No todos los ingenieros pueden estar en el metro. No, todos los deportistas pueden administrar. Administrar el área y ser parte del área son cosas bien distintas. Dicen por ahí. ¿Será cierto? Total. Hablas mucho de fútbol, y no juegas de fútbol nada bien, ¿eh? Juega en mi equipo y juega bastante mal.